Vale, 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 a ver... ¿Estás bien? Yo soy un espíritu de la tierra, Manny, no del mar. Aguanta ahí, mano. Vamos a observar un poco del fondo bisal, del fondo marino. A ver qué hay por aquí. Oh, Lola, parece que te he vuelto a decepcionar. Esto no se contradice un poco, porque cuando llegamos por primera vez a la ciudad, donde está el capitán y el casino, él se cae al agua y lo rescata y escupe agua. Como si estuviese juguando, señor. Ahora no le hace falta. Creo que se han acabado sus días de uso. Ya te dije que ese nombre traía mala suerte. Oye. Perdona. Estamos debajo del agua, no estamos en la luna. Vale, aquí hay piedrecitas. Este debe ser un pez. No me sale el nombre. De esos peces que, bueno, de hecho hay un Pokémon. Un pez, que sé, luminigente. Cuidado, valiente capitán. Aquí, en las profundidades más cerebrosas del Mar de los Lamentos, mora el más horrible de todos los monstruos. Los temibles y oscuros demonios de la profundidad te tragarán entero en cuanto salgas de esta piscina de luz. Escucha mi aviso. O da un paso adelante y apréndelo por ti mismo. Vale, vale, te creo. Pero deja ya esa tenebrosa voz de espíritu de la tierra. ¡Aquí viene uno! Pero que me moría. Amigo. Oye, te estoy hablando a ti. Oye, pero si era un... Un duendecillo. Vale, vale, vale. Puede que no haya sido un monstruo malino. Pero daba bastante miedo. El más miedo das tú. A ver, a ver, a ver. No sé si estoy grabando, tío. Se me ha quedado lo... Como el colorcito este que me recuerda que está grabando como un gris. Y normalmente tiene que estar en rojo. Según nuestro mapa, creo que eso es la perla. ¿Qué mapa? Iré hasta ahí en cuanto pueda, pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí. El duendecillo sigue por ahí. Me pregunto si tendremos que esperar que venga el duendecillo. ¿Y no me salen los objetos? Es bastante extraño. Oh, Lola. Parece que te he vuelto a decepcionar. Sí, sí, bueno, sigue llorando. Creo que se han acabado sus días de uso. Vale, aquí estamos, todo el barco. Iré hasta ahí en cuanto pueda, pero hay muchas aguas tenebrosas entre aquí y ahí. Mira, aquí está el duendecillo. Amigo. ¿Eh? ¿Quién? Oh, no, otro naufragio. ¿Lo viste? Por eso no viajo nunca en barco. Hemos tenido un pequeño accidente. ¿Crees que podrías ayudarnos? Depende del tipo de ayuda que estés buscando. No, no, otro naufragio. ¿Podrías llevarnos a la perla? No se dirige esas viejas historias, ¿verdad? ¿Crees que en algún lugar de este océano hay una perla gigante que brilla tanto que puede ser vista por los barcos que pasan? ¿Y que a veces los marineros nomás tan atraídos por el brillo, pues se tiran por la borda por ella? ¿Y no se vuelve a saber nomás nunca más de ellos? Sí, y creo que está justo. Bah, llevo años caminando por este océano y jamás la he visto. No, de verdad, la perla está justo ahí. Pobre tonto, ¿eso es la luna? ¿No me digas que has venido aquí para zambullirte en busca de la luna? ¿Podrías traer ayuda? Oh, por supuesto. Te prometo que pediré ayuda en la próxima cabina de teléfono por la que pase nomás. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Intentando salir de la tierra de los muertos igual que todos. Y me harté de esperar un barco en Rubacaba y pensé que tardaría menos de esta forma. ¿Por qué no pensé yo en eso? ¿Cómo sabes a dónde vas? ¿Ves la luna ahí? Siempre está ahí paradita a mi derecha y de esa forma sé que voy en línea recta. Pero... El truco más viejo del libro... ¿Te pasa algo a las tejas? Son lapas, manito. No me muevo lo bastante rápido como para sacudírmelas, así que tienden a apilarseme. Sin embargo, no me importa, son mi única compañía. ¿A que sí, chamacas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? Pues déjame que te lo cuente de esta forma. Yo no tuve siempre este color. Estoy intentando cruzar un gran océano. Híjole, ¿tú qué sabrás? Yo ya lo he hecho, en barco. ¿En un barco? No me hables de barcos. ¿Y qué pasa con los barcos? Teníamos un barco tan bonito. ¿Por qué todo el mundo se empeña en hablar siempre de barcos? Y digo yo, si tienes un par de piernas perfecto, ¿por qué no las utilizas? Un naufragio habría sido mejor de lo que nos pasó. Navegando sin rumbo por culpa de un equipo averiado, perdidos durante semanas, sin comida, sin comijo del sol. Pues decidimos tirar a los muertos por la borda, pero los tiburones empezaron a seguir al barco. ¿Y qué pasó al final? Lo que pasó fue que aprendí tres valiosas lesiones, a alejarme de los barcos, y en cuanto a navegación, confiar solamente en la luna y en las estrellas. Y que cuando solo quedan dos, nunca, nunca hay que dormirse. ¿Y cómo has podido mantener la luz todos estos años? Mira, encontré este coral. Este coral que brilla en la oscuridad. Una cosa tremenda. Brilla como una luciérnaga y no parece agotarse nunca. Tuve uno una vez y me hice un bonito garfio. No creo que fuera como el mío, porque no creo que tú hayas estado en el lugar donde yo lo conseguí. ¿Y dónde conseguiste ese coral? En el borde del mundo, mano. ¿Solamente crece en ese lugar? Bueno, no quiero romperte el ritmo, así que... Muy bien, nos vemos. Y cuidado. No, no te vayas. ¡Por Dios mío! Va, ellos no molestan al viejo Chepito. Soy demasiado brillante para ellos. La lucecita del mar. Voy a dejarla brillar. ¡Ey, para! ¡Ándale, ándale, ándale! Qué malo, no se la quitas. ¡Búscate tu propia lámpara, chico! ¿Qué pasó con ese código del mar? Oye, tío, yo quería hablar más opciones, tío. A ver si puede venir otra vez. Hostia, ahí estaba lleno de monstruos, tío. Estaba plagado de monstruos ahí esperándonos. Me ha dado lástima, ¿eh? No quería, yo no quería robar a la luz. Yo solo quería más opciones de amar. Hemos conseguido un logro. Ahora, ahora da la vuelta y hablaremos con él. Se la quita, vaya lo bestia, tío. ¡Dame la luz! ¡Sí, la luz! Ya va a ser bastante triste, tío, ¿eh? Estar andando por la zona más baja del mar. Todo oscuro. Está fumando en el agua. No me lo puedo creer. Fumando en el agua. Ver para no creer. Ver para creer. Bueno, a ver si viene. Ahora, ahora ya viene. Amigo. ¿Qué? ¿Más supervivientes? No hace ni cinco minutos que pasé por otro naufragio. Mierda. ¿Podrías prestarnos un momento de salud? Lo siento, me siento muy vinculado a ella. ¿Podríamos ir contigo? ¿Me estás hablando de un largo camino? No tenemos ninguna otra opción. Oh, de acuerdo. Subes a rodillas. No te alejes de la luz e intenta cantar sin desafinar. La lucecita del mar. Voy a dejarla brillar. La lucecita del mar. Voy a dejarla brillar. La lucecita del mar. Voy a dejarla brillar. Estilo. 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 Voy a dejarla brillar. Esteenga. Esto tiene estilo de crédito, ¿sabes? ¿Sabéis? Ahora salen los créditos. No dejare que la toques no, voy a dejarla brillar No dejare que la toques no, voy a dejarla brillar, brillar, brillar Ante o afuera? Vale, a donde nos hemos metido ahora Pero otra vez aquí No se porque se queda parado Solo hace circulos Dame la luz Mejor no lo recojo La lucecita del mar Voy a dejarla brillar Hey para Ándale, ándale, ándale ¿Qué guita será? Se lo tengo que cortar La gente ha estado intentando robarme la lámpara todo el día ¿Qué pasó con ese código? Nooo De la próxima te la arranco Un video Pues nada, a esperar a otra vez a que que llegue el pringao este No voy a dejar que me lo quites, voy a dejarla brillar No! Eh! Uhhhh Y el barco Es la parte trasera Hemos ido Hemos navegado con la parte trasera Pensaba que habíamos navegado con la parte delantera Pero Sería también muy ilógico Porque si los motores están en la parte trasera La parte delantera no se puede mover Pero como se ha movido hacia delante Es todo bastante ilógico A ver si podemos cortarle la luz Y se lo comerán Ya verás Pobrecillos Somos unos asesinos Será el típico Venga Pasa por aquí Corte Y los monstruos ¡Zas! ¡No! Que no puedo apuntar ¡Ese alma ya ha sido cosechada! ¡Maldita sea! No puedo cortar, tío ¡Tía, maldita! Quizá debería cogerla antes No podía apuntar, ¿eh? Lo he intentado y no he podido Me salía el tío Me salía el tío No me salía el sitio Joder, me sentíme a tardar un minuto y algo En venir Me parece muy poco Pero en breve se hace eterna Vamos a ponernos cerquita Tira para adelante ¡Tira para chavar, tío! T República, tío! ¡Cálas! ¡Tira para chavar! ¡Por favor! ¡Tira para chavar! ¡Tira para chavar! ¡Nos vemos! Tengo que estar al caer ahora Vale, ya veo que no podemos hacerlo así No se puede hacer de la manera que me gusta Hay que estirarle de la lámpara Y luego a lo mejor aquí se corta Uno se aburre así Bueno, bueno, ya verás cuando vengas Te vas a enterar Especie de rana No se puede hacer de la lámpara Ahora Coge la maldita inútil Amigo, oye Maldita sea tío, hostia Tita mía, morda Maldita sea tío, hostia Maldita sea tío, hostia Maldita sea tío, hostia Maldita sea tío, hostia ¿Qué pasa? Maldita sea tío, hostia Maldita sea tío, hostia Maldita sea tío, hostia Larenca sea tío, hostia Gracias por ver el video.